donde estamos donde estamos dime no 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 te alejes no te alejes vente para aquí donde estamos donde estamos estamos aquí en quintanar de la orden en el crazy drummer porque porque vamos a batir un récord vamos a batir el récord donde esta mi batería mira allí ahí Diego allí porque porque está allí mi batería porque date toda la vuelta a todo esto que está aquí has visto todo lleno de bateristas porque vamos a batir el récord sabéis vamos a batirlo aquí primer año que se va a hacer aquí en quintanar de la orden y vamos a batir el récord crazy drummer's day acompáñame denunciao lean acompáñame desplóci Gracias. 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 Bueno, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el Crazy Drummer Day. Diego está allá arriba y ¿os fijáis todo esto que está aquí? Los cientos de bateristas que estamos aquí para batir el récord en Quintana R. Así que ¡los vemos ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sigue así ¡Que nos pare el aplauso! ¡Olé, olé! 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 ¡Olé, olé!